Yo no sé si usted siente ya los olores, no a pino, a pino huele hace rato, la pregunta es si ya tiene usted olor a lechón, a cuerito, a pasteles, a arroz con gandules, a regalos de Navidad. Este podcast de hoy está a las anchas, por eso nos hemos mudado al estudio Antonio Luis Ochoa, porque cuando hablamos de Navidad en Puerto Rico y los puertorriqueños, eso es sinónimo de música. Es verdad, es sinónimo de regalar, es sinónimo del nacimiento del niño, es sinónimo de muchas tradiciones y es sinónimo de música. Y nuestra música es, con todo el permiso de todos los demás habitantes del planeta, nuestra música es la más espectacular. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer un podcast con el tema navideño que haga justicia a nuestra historia musical? Entonces, pues resulta que tengo una estrecha amistad con una mujer, que además de que es espectacular. Es como una reina. Ella, yo creo que ella en su momento fue princesa, pero yo creo que ella ya es la reina, porque es que todo el mundo la ama, el país la quiere muchísimo. Y es que ella se deja querer. Entonces, además de todos esos talentos, además de que es bellísima y muy dulce, tiene un don que Dios le dio, que yo creo que la hacen diferente a nuestras demás reinas. Algunas de bellezas y otras pues reinas de música y de folclor. Yo pensaba que tenía un segundo nombre, pero no. Su nombre es tal cual todos lo conocemos y ya mismo le voy a pedir que me abunde cómo fue que iba a ser llamada y eso nunca pasó. De modo que para mí es un verdadero placer y es una gran satisfacción recibir en este podcast a una puertorriqueña que lleva en su pico de oro en su boca el ADN puertorriqueño. A una mujer que cuando canta, nos canta. A una mujer que nos representa. A una mujer que define cómo es la mujer puertorriqueña. Espectacular, poderosa, decidida, lanzada, comprometida con la excelencia. Además es madre, además es hija, además es esposa, es amiga y ella es Victoria Zanabria. Victoria, qué bella. Qué palabras tan hermosas. No sé cómo agradecerte todas y cada una de esas palabras que tú acabas de decir. Qué honrada me siento, qué emocionada. Un orgullo grandísimo poderlas escuchar y más aún un orgullo grandísimo poder estar aquí compartiendo contigo. Qué bien que se nos dio, que por fin se nos dio. ¿Verdad? Que para bien sea. Así es. De verdad contenta, pero bien contenta de estar compartiendo contigo, Francisco. Pues quiero que sepas que cuando confirmamos esta fecha, producción, miré a mi productor y le dije, bueno, a Victoria Zanabria no la podemos encerrar en mi oficina. Hay que llevarla. Entonces ahí fue que decidimos traerte a este espacio que es el espacio en el que tú ensayas. Así es. Que tú conoces muy bien, que es un espacio que has recibido gente tan importante a través de la historia de la música de este país. Y comienzo preguntándote, ¿tú pensabas que esta iba a ser tu vida? Sí. ¿Ah, de siempre? Desde chiquitita yo soñaba con que mis caminos fueran en la música y poder llegar lo más lejos que se pudiera dentro de la música. Increíblemente. Desde chiquitita yo lo sentía, yo lo percibía y lo quería. Ustedes son un faragatán, una familia grandísima. ¿Qué número tú haces? Yo soy la número 17. La número 17. Entonces, yo quiero entender un poco ese entorno. Mamá y papá. ¿A qué se dedica o se dedicaba mamá y papá? Pues mira, mi papá se llamó Don Leopoldo Zanabria Cruz. Se llamó. Tu papi ya no está con nosotros. Sí, en el 2007. Ya está con papá Dios allá arribita y siempre cuidándome. Ajá, siempre cuidándome. Porque yo era la nena de papi. Pero imagínate tú la última. La surrapa, como dicen en casa. La surrapa, la negrita, me tiene la bebé. Todos los nombres que te puedas imaginar. Entonces, mami se llama Nilda Colón González. Tiene sus 74 añitos. Está enterísima haciendo pasteles y alcapurrias. Todo el tiempo se pasa en esa. No para de trabajar. Le encanta. Le encanta estarse moviendo. Pues, la vena de la música, de la inspiración, me llega a través de papi. Porque papi era trovador y era poeta. Le decían Don Leo el poeta. Y entonces, él era muy famoso dentro del área de Salinas como tal. Entonces, cuando tú me dices que tú lo heredas de tu papi, ¿tú tienes recuerdos tuyo, pequeñita, y tu papi que cantando, trovando, escribiendo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Papi logró un sexto grado solamente y toda la vida fue muy autodidacta. Él se pasaba leyendo, estudiando. Él se pasaba con el radio puesto en las noticias. Y si él escuchaba una palabra que él no le sabía el significado, él iba al diccionario, tenía su libreta de apuntes y buscaba en el diccionario el significado de la palabra y apuntaba en su libreta lo que quería decir la palabra. Y todo el tiempo se pasaba absorbiendo noticias del mundo y de todo lo demás, poniéndose al día con lo que estaba... Aconteciendo. Aconteciendo. Y entonces, pues, te cuento que de chiquita, aunque déjame hacer la aclaración, que mami canta muy lindo y bien afinadito. Ah, ¿y verdad? O sea, que tú por los dos lados. Canta canciones de la iglesia, canta canciones de la iglesia, pero nunca cantó en público, solamente canta en casa. Pero entonces, te digo que llega por papi, porque papi desde joven sí cantaba y sí improvisaba. Entonces, pues, desde que yo era chiquita, era una finca en el barrio Poblito del Carmen de Guayama, sector Rocavado, un lugar que amo, ese es mi sitio. Es un lugar hermoso, monte, monte, monte. Y papi, cuando iba a bregar con los animales, había una crianza de cerdos, él también tenía vacas y tenía una crianza de cabros. Había de todo por casa, desde gallinas, guinea, pavo... O sea, que literal, tú te criaste en el campo. Sí, 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 sí. No, yo me crié en el monte. Que no es lo mismo que en el campo. Que no es lo mismo. El campo a lo mejor no es tan ahí arrodillado. Rocoso. Exacto. Yo me crié en un monte de Guayama, rodeada de montaña, y entonces cuando papi se iba a bregar para la finca con los animales, papi se pasaba cantando. Y a veces estaba a lo lejos bregando con la crianza de cerdos y tú lo escuchabas cantar y el eco daba hasta la casa. Porque la crianza esa específicamente era alejada de la casa, la de las vacas también, la de los cabros, no la de los cabros, era cerquita, pero él se pasaba cantando todo el tiempo. Todo tipo de canciones, pero específicamente décimas y aguinaldos. Dios mío, qué espectacular uno criarse con eso. Sí, yo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo haber nacido donde nací, haberme criado como me crié, porque entiendo que eso me ha ayudado tanto a valorar todo lo que tengo actualmente y todo lo que he ganado de camino. Y háblame, ¿qué has ganado de camino? ¿Qué tienes? Eso que tú valoras, ¿qué es? Ay, Dios mío, el amor de mi gente, el poder representar a mi país responsablemente, porque es una responsabilidad bien grande tener en tus manos la cultura de tu país, cargarla y mantenerla. De camino he adquirido tantas experiencias dentro y fuera de Puerto Rico, pero especialmente ese cariño de la gente. Ave María, y el sitial actual, que muy agradecida entiendo en el que estoy, que siempre luché por llegar hasta aquí y saber que tengo el respaldo de mi público. Eso es otra cosa, eso tiene demasiado valor. Y todo eso es lo que he ido por el camino, agarrando, agarrando un poquito aquí, un poquito acá, y la tengo guardadita aquí. Y sabes, Victoria, yo estaba pensando, ¿desde cuándo yo conozco a Victoria Sanabria? Wow. Porque yo te recuerdo de hace muchos años. Muchísimo, sí. Inclusive yo no me acuerdo en qué evento yo coincidí contigo antes de conocerte bien. Ajá. Y tú hiciste una trova y tú improvisaste algo con mi nombre. Yo me quedé, yo no espero que tú te acuerdes, porque ni yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo dije, pero ¿y esta mujer? Ay. ¿Cómo pudo hacer esto? Entonces, lo que te iba a decir es que lo que sí me queda muy claro es que tú eres muy disciplinada. Me gusta hacerlo. Tú vas a lo tuyo. Así es. Me gusta estudiar y me gusta que las cosas salgan bien. Y por lo mismo que te digo, siento una responsabilidad tan grande por lo que hago, que soy perfeccionista también. Y me gusta que cuando tengo que hacer algo, lo estudio para que salga bien. Y en el camino y en el momento trato de que salga lo mejor posible. Nadie es perfecto. Y a veces las cosas pueden variar o no te salen como tú esperabas. Pero yo trato de que salga lo mejor posible. Sí. Y verdad, ella está siendo bastante humilde y discreta en esta explicación. Porque lo mejor posible es, hay un compromiso con la excelencia. Y yo pienso que en ese sentido, Victoria, tú eres un ejemplo de una mujer puertorriqueña que se toma muy en serio su trabajo, que lo cuida, que lo protege, que lo defiende. Así es. Entonces, a veces pensamos que la música típica solamente se escucha en navidades cuando tú eres un perfecto ejemplo de que tú te criaste y tú escuchabas a tu papá cantando no solamente en navidades, el año entero. El año entero. Y esa es parte de esa magia que queremos superar, ¿no? De que no solamente escuchemos los aguinaldos en navidad. Claro. Este, yo no sé si tú pudieras explicarnos la riqueza musical que es la música de la montaña. Para que la gente un poco lo pueda entender en Arroya Bichuela. Y qué bueno que me den la oportunidad porque a veces el público ve a una trovadora o a un trovador cantando en una tarima, improvisando en una tarima, y lo ve tan fácil y fluido que piensan que es fácil, pero no lo es. En lo absoluto es fácil. La décima, Espinela, que es como la llevamos los trovadores en Puerto Rico y en muchas otras partes del mundo. Porque no solamente Puerto Rico es quien recibió esta herencia de España. La décima, como la conocemos hoy en día, la inventó el señor Vicente Martínez Espinel, que también se le acredita el haberse inventado la quinta cuerda de la guitarra. Oh, wow. Entonces nos llega la herencia de España, igual que nos colonizaron a nosotros, a otros países colonizados también, le llegó la misma herencia. Tiene Argentina, Uruguay, Chile, tiene Colombia, tiene Panamá, Cuba. Hay demasiados sitios donde cantan la décima también como nosotros. La diferencia entre Puerto Rico y otros países es que Puerto Rico tiene más variedad de estilos musicales en los que cantar la décima. Pero a eso vamos ya mismito, a eso te lo voy a explicar de camino. Bueno, volviendo a lo de la décima, la décima viene siendo, es una composición, es una poesía y se vuelve canción cuando le agregas la música, pero viene siendo una de las composiciones poéticas, si no es la primera, es la segunda más difícil en la lengua española. O sea, es algo bien difícil porque tiene unas... Unas rimas específicas. Y unas leyes específicas, una estructura específica, se le llama décima porque tiene 10 versos, ¿ok? El primer verso debe rimar con el 4 y con el 5. El segundo verso debe rimar con el tercero. El verso 6 y el verso 7 debe rimar con el verso 10. Y el verso 8 debe rimar con el verso 9. Entonces... Ya en la matemática nada más yo estoy enredado. Además de que tienes que tener ese esquema de rimas... Ese pentagrama, ajá. Cada verso debe tener 8 sílabas. Pero cambia dependiendo si el verso termina en palabra aguda, llana o esdrújula. Si el verso termina en palabra aguda, en vez de 8 sílabas debe tener 7. Porque por sonido, cuando tú dices una palabra aguda, tiendes como que a estirar la palabra. Y ahí te llega a las 8 sílabas. Si la palabra es llana, se mantienen las 8 sílabas. Si la palabra es esdrújula, pues entonces en vez de tener 8 va a tener 9. Porque cuando decimos una palabra esdrújula, tendemos a correrla. Y entonces 9, le quitas una, como por sonido también, por decirlo así. Y te cae a 8. Por eso es que decimos que todos los versos deben ser de 8 sílabas. También cambia si el verso tiene sinalefa. La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la que le sigue comienza en vocal. O H que no suena. Y después de la H hay una vocal. Pues entonces, si tú vas a decir Santa Ana, por ejemplo. Santa termina en A. Ana comienza en A. Se unen porque normalmente cuando tú dices Santa Ana, no tiendes a hacer la pausa. Tú dices Santa Ana. Entonces Santa Ana te hace una sinalefa y eso acorta la cantidad de sílabas. Entonces está en el trovador el saber si va a usar esa sinalefa o no. Si le beneficia, depende cuántas sílabas tenga el verso. Si le necesitas usar para que se te acorte el verso y te llegue a las 8 sílabas. O si necesitas, dejar la sinalefa abierta y hacer la pausa entre palabra y palabra para que entonces cumplas con las 8. Y entonces tienes que tener coherencia en lo que vas a decir. Básicamente cuando estamos hablando de una décima, te dicen que son dos redondillas. Una arriba, que serían cuatro versos, y una abajo, que serían los otros cuatro versos. El 1 rima con el 4 y los dos en el medio. Y abajo también, el 1 y el 4, los dos en el medio. Entonces se atan por los dos versos del medio, que hacen un puente, que este le pertenece al de arriba. Por eso el verso 1 rima con el 4 y el 5. Y este le pertenece al de abajo, que el verso 6 y 7 rima con el 10. Y entonces estos dos se quedan guardaditos. Y así, sucesivamente, tienes que tener todo eso en consideración para poderlo improvisar. Porque si ya componer es difícil, improvisar es mucho más difícil. Pero ya uno trae como que dentro de uno, con la práctica y el estar escuchando, el aprendizaje y todo lo demás, el movimiento, el tumbao que tiene el verso. Y ya tú sabes, si un verso es octosílabo o no lo es, solamente por escucharlo o por decirlo. Entonces, con todo esto que ella acaba de explicar, usted imagínese, está estrapado en una tarima, con quién sabe cuánta gente, escuchando ese cuatro o esa guitarra tocando, y usted está haciendo la ecuación matemática, mientras vas poniendo palabras. Así es. Ya yo estoy agotado. De pensarlo me agoto. Y entonces, tú tienes que, número uno, te tienes que mantener al día con las cosas que estén pasando, porque tú no sabes qué pies forzados te van a dar. Y de momento te da un pie forzado del que tú no conoces absolutamente nada, pues entonces, ¿cómo te vas a guiar? Que no es que no pase. Si no sabes nada, pues tú le preguntas a la persona que te dio el pie forzado, ¿a qué te refieres con esto? Y entonces ellos te hacen un caminito y tú sigues por ese camino. Pero, además de que tienes que estar concentrado y tienes que tener coherencia, pues tú no puedes empezar hablando de una vaca y terminar hablando de un carro. A menos que digas que la vaca está al lado del carro, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Tienes que ser coherente en lo que estás diciendo, tienes que mantenerte en el tema de principio a fin. Si es que te da un pie forzado, tienes que guardar bien ese pie forzado. Hay algo que se le llama el bajante, que es el verso 9, que va antes, es el último que baja, antes del pie forzado y tú tienes que atar bien lo que vienes diciendo en los versos de arriba con ese pie forzado que te dieron, porque tú no puedes perder ese pie forzado y tienes que asegurarte que ese bajante, la 9, a fin que con el pie forzado se una completamente todo lo que vienes diciendo con el pie forzado al final. Y lo que te decía ahorita, o sea, tienes que estar pendiente a todo lo que está pasando, no puedes dejar pasar el compás de la música, o sea, porque tú tienes que entrar en compás, tienes que entrar a tiempo, mantener el ritmo y todo lo demás, tienes que aprenderte, depende en qué 6 estés improvisando, cómo se interpreta ese 6, dónde van las pausas de ese 6, lo normal para improvisar es que te utilizan el 6 de andino, el 6 con décima, el 6 fajardeño es el más común, el 6 el inés, pero hablando de 6 es justamente, además de que ya tú tienes que saber la historia de la décima y cómo se compone una décima, para entonces lograr improvisarla tú tienes que aprender cómo se cantan los 6, que es ese estilo musical que acompaña a la décima. Que no se cantan todos iguales. No, no, no se cantan todos iguales, puede haber alguno que otro parecido, pero no igual y tenemos 80 y pico, entonces esa es la diferencia con otros países, nosotros tenemos 80 y pico de 6, venga, que hay alrededor de 30 tal vez aguinaldos, que son otros estilos musicales, porque hay otra composición que se le llama decimilla, a lo que también los ibaros le decimos aguinaldo, se le llama aguinaldo a la composición y aguinaldo a la música que acompaña esa composición, pero realmente es una décima más pequeña y lo correcto es llamarle decimilla, que en vez de tener 8 sílabas, es exactamente todo lo mismo de la décima, pero con 6 sílabas. Ah, por eso es decimilla. Exacto. Es como más pequeña. Es más pequeña, por ejemplo, Nací en una tierra hermosa que me ha echado hacia adelante con un cariño abundante que me ha hecho sentir dichosa. Ahí tiene cuatro versos, tiene una décima, pero si vamos a aguinaldo. El ángel Gabriel le anunció a María que ella pariría al niño Emanuel. Y entonces ve, más chiquito, lo oye más rápido y todo lo demás. Está la décima y la decimilla. O sea, es mucho, es mucha información. Y según me lo vas diciendo, lo voy entendiendo y más estoy admirando el trabajo que haces tú y hacen todos los trovadores. Así es, por eso te digo, cuando tú ves un trovador en una tarima y tú dices, guau, y le voy a dar este pie forzado, posiblemente la persona que da el pie forzado no sabe que ese pie forzado tiene bien poquitas rimas. Pasa con la palabra boricua, por ejemplo, que lo que tiene son tres rimas y son tan rebuscadas que si tú te pones a improvisar por boricua y de momento no te acuerdas bien el significado de que está perspicua, inicua, conspicua. Y entonces tú te pones a cantar eso. La gente no te va a entender bien lo que tú estás diciendo en esas palabras. Y a veces tú tiendes a mirarlo al revés para que la gente entienda mejor lo que tú vas diciendo y utilizas otras rimas manteniendo la palabra boricua, pero al revés dentro del verso. Y las personas que te dan pie forzado no saben, a veces te dan pie forzado que no tienen rima, a veces te dan pie forzado que tienen bien poquitas, o que las palabras, como te dije, que hay, pues son tan rebuscadas que las personas que te están escuchando no van a saber, no van a saber qué significa esa palabra. A veces es un pie forzado que tiene tantas formas de entrar, tantos temas que tienen que ver con ese pie forzado, que es lo que tú analizas, wow. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Exacto, a veces te toma un par de segundos decir, ok, si te hablan de Puerto Rico, ¿tú sabes cuántas cosas se puede decir de Puerto Rico? Y es lo que tú dices, ok, que voy a cantar de Puerto Rico hoy, entonces tú miras. Y eso es tiempo que estás perdiendo. Exacto. En lo que tú buscas. A veces la gente pensará, ya la está haciendo, y a veces lo que tú haces es tomando en consideración por cuál de los caminos que tienen que ver con ese tema te vas a ir. Wow, wow. De verdad que siempre que me junto contigo es una experiencia fantástica, porque además aprendo, me siento que estoy aprendiendo de lo nuestro. Y yo espero que todo el que te esté viendo. Escuchando y viendo. Exactamente, esté aprendiendo también, porque es algo bastante complejo, que se hace fácil en tarima, porque, por ejemplo, yo llevo 39 años en esto. Imagínate tú. Wow, 39. Yo no puedo creer esto que tú me acabas de decir. 39 años. Yo pensé que tú tenías 39 de la sida. Gracias. Porque empecé bien chiquita. Me imagino. A los 5 yo cantaba disparate. A los 7 ya empecé a componer y a cantar. Oficialmente, frente a la gente, yo era bien tímida. Yo pienso que todavía eres tímida. Sí. Tu persona es tímida. Pero lo dice uno. Ah, no, yo esa parte la tengo clara. Y te quería hablar de eso, de cómo manejas tu timidez. Porque yo no tengo duda de que tú eres una persona introvertida, tímida. O sea, tú no eres la que llega, ¡Mamá! No. Ese no eres tú. A mí me gusta hablar mucho y conectar con las personas. Y a la vez que empiezo, pues, sigo por ahí para arriba. Claro. Y no me para nadie. Pero es empezar. Pero él empieza, exacto. Yo estanteo y voy, saludo y qué sé yo. Pero siempre guardo un poco de tímidez dentro de mí. Yo vine a ser menos tímida en la adolescencia, como de los 16 en adelante, en cuanto a la gente y a las tarimas. Porque con mi gente cercana, pues, siempre uno fluye, ¿verdad? Pero siempre uno guarda un poquito de tímidez dentro de uno. Y ahora te pregunto, cuando tú eras adolescente, porque normalmente nosotros los varones, que somos los que enamoramos, se supone, bueno, que el que tiene la guitarra o el que toca piano o el que escribe poesías o el que canta, le enamora a las nenas. ¿Tú lo hacías con los varones o eras tan tímida que no? No, fíjate, no. No lo hacía. No recuerdo haberlo hecho. Y nunca, pero le tienes que haber escrito. No, a ti todo le he improvisado un par de veces. Por favor, me imagino que quería... Tito a mi esposo para que se... Sí, sí, quería. Y quería hablarte de eso porque yo, ¿verdad? Los que conocemos a... Bueno, yo te conozco antes de Tito. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso. Porque yo no te recuerdo con Tito siempre. No, exacto. De un tiempo para acá, Tito y tú es como un combo. Eso es así, eso es así. Entonces, por circunstancias de la vida, hoy te tocó llegar solita. Sí. Y cuando te vi ahí, yo dije, válgame. Entonces, claro, Tito, Luis, su nombre de pila, es un personaje con una personalidad impactante. Es un hombre que se hace sentir cuando llega. Así es. Y por eso es que el matrimonio es fantástico porque ellos dos se complementan espectacularmente bien. Y yo te quería preguntar, ¿cómo llega Tito a tu vida? Pues si tú supieras, nosotros estudiamos juntos en la UPR de Calle. Ok. Entonces, ahí nos hicimos amigos. Éramos panas de un grupo de amistades que compartíamos en los mediodías o en alguna actividad de la universidad. A Tito siempre le gustó la música. Nos conocimos porque él me sacó a bailar en una actividad. Él le encanta bailar. Él es fiestero full. Ah, fiestero full. Él toca percusión. Le encanta el pandero y le encanta tocar el pandero. Y entonces, le encanta la música. Y había una orquesta tocando en la universidad. Y él miró e identificó a quién puedo sacar a bailar. Y entonces, dijo, ah, no, pues definitivamente la saco a ella porque ella tiene que saber bailar. No, él sabe bailar muchísimo más que yo. Pero entonces, me sacó a bailar. Ahí nos conocimos. Y después nos hicimos amigos en el grupo de la universidad. Y seguimos de amigos con muchas amistades en común. Y después de eso yo me gradué. Me fui de la universidad. Y como que fuimos perdiendo contacto. Pero, por casualidad, nos habíamos encontrado alguna vez. Y yo le di mi tarjeta para que tuviera el número. Y él se había ido. Claro, porque tú cantabas ya. Ah, exacto. Exactamente. En eso, él se fue a vivir un tiempo a Estados Unidos, a New Jersey. Y yo tenía una presentación en New Jersey. Y él se enteró que yo tenía una presentación. Y se acordó, espérate que yo tengo el número de ella. Y me llamó. Y nos encontramos en la presentación de New Jersey. Y de ahí, hasta el día de hoy. Seguimos juntos hasta el día de hoy. Allá nos encontramos, compartimos. Qué bello. Él estuvo un par de meses más viviendo en Estados Unidos. Después, cuando llegó a Puerto Rico. Y hasta el día de hoy. ¿Qué representa Luis para ti? ¿Qué te da? A ver, María. ¿Qué te da Luis? Me complementan absolutamente. Que se pueda decir aquí, ¿verdad? Me complementan absolutamente todo. Él es una persona maravillosa. O sea, él... Perdona, que te interrumpa. Es que es perfecto que él no esté. Ah, para poder hablarle. Para que puedas decir... Exacto. Por eso te lo quería decir. Sí, no. Porque si él está, estuviera sentado aquí. Entonces, a lo mejor te expresarías distinto. Y él lo va a escuchar, por supuesto. Pero ahora que él no está, ¿qué representa Luis para ti? No, él es tremendo hombre. O sea, todas las bases las cubre. Desde el relajo que yo siempre digo. Desde lava, plancha, cocina y cuidar. Eso es cierto. Y cocina mejor que yo. Él hace todo lo que haya que hacer en la casa. Si él está disponible, él lo hace todo. Pero también lleva el negocio. También él hace mis relaciones públicas. Desde firmar contratos hasta hacer las negociaciones. Hasta bregar con la contabilidad. Absolutamente todo. Me acompaña también a... A todo. A todo. A todo. Él cuadra, tú lo sabes. Él cuadra absolutamente todo. Y es la mente detrás de Victoria Sanabria Inc. Que es la empresa de ChaconPay Record. Que es el sello discográfico. Y detrás de la carrera de Victoria Sanabria. Luis Tito Oliveira es el que organiza absolutamente todo. Desde las producciones discográficas. Hasta buscar a los músicos. Cuáles son los conceptos y todo lo demás. Hasta aconsejarme. Mira, debes hacer esto y esto y esto. Hasta tenerme toda la información. Ok. Hoy vamos a estar en tal sitio. Se trata de esto. El concepto es este. Tienes que hablar esto y aquello y lo otro. O mira, te van a preguntar sobre esto. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Luis lo hace. Además de que es una persona muy respetuosa. Muy decente. Trabajador incansable. Le encanta la finca. Igual que a mí. Le encanta la música. Igual que a mí. Y tremendo papá. Pero un mil por ciento. Es tremendo papá. Él le dio educación en el hogar. Homeschooling. Al nene hasta diciembre del año pasado. El nene vino a entrar a la escuela porque él quiso entrar a la escuela. Y le dimos la oportunidad. Y entró en enero del año pasado. Y apenas el nene está cumpliendo un año escolar ahora. ¿Y el nene tiene cuántos años? Catorce. El nene tiene catorce años por eso. Seis pies. Es gigantesco. Entonces, Victoria, qué hermoso es escuchar a una mujer hablar así de su compañero. Sí. Porque no es la realidad. No es la norma. Lo sé. Lo sé. Y él merece estas palabras porque se vota. Él da más de lo que cualquiera podría o debería dar. Él pasa por encima de eso. Yo siento muchísimo respeto por ti. Tú lo sabes. Gracias. Y te tengo que decir que siento mucho respeto por Luis. Ay, qué lindo. Sí. Luis es un jodón. Tiene carácter, sí. Pero es que no puede ser otra forma. Así es. Entonces, es un, perdonando el término jodón, pero es una persona que es quisquillosa con el detalle que quiere. Entonces, yo lo entiendo porque yo soy igual. Tú entiendes. Y además que en este negocio hay que ser así. O sea, si tú quieres mantener las cosas corriendo como deben ser. Porque hacer cualquier cosa, cualquiera hace cualquier cosa. Pero para tú llevar las cosas bien llevadas, tú tienes que tener carácter. Tienes que, si hay que decir esto ahora, hay que decir esto ahora. Y con respeto, que es como él opera, tú sabes. Exactamente. Entonces, ok, ya me diste el listón de todas las cosas que Luis hace. Cuando, cuando Victoria está triste, que yo tengo que pensar. Sí, yo soy ser humano normal. Por eso. Igual que todo el mundo. ¿Cómo es ese baile entre ustedes dos? Él es tu psicólogo, tú eres la psicóloga de él. O sea, porque yo veo que él te tiene muy claramente estudiada. Él te entiende muy bien, tú sabes. ¿Cómo se da esa dinámica cuando hay bajones, cuando hay subidas? ¿Quién apoya a quién? Él me da mi espacio. Él sabe que si estoy triste necesito mi espacio. Él me da mi espacio. Yo cojo mi espacio y mi ratito de soledad para mirar para lejos y pensar como uno dice. Pero cuando necesito las palabras de aliento, él tiene las mejores y están ahí. Las que sean, en el momento que sean, y las más necesarias. De acuerdo a la tristeza que esté pasando. Entonces ella lo dice con esta sonrisa. Entonces tú te das cuenta que no es mentira, ¿entiendes? Porque le sale del corazón. Qué fantástico, qué bien. Yo estoy claro, Victoria, que tu vida ha sido trabajada. Hacia ti no te ha llegado nada gratis. No, has tenido que luchar mucho. Has tenido que luchar mucho. Yo estoy claro. Y bueno, al final del día la lucha nos hace más poderosos y más fuertes. Y hay otras cosas que te encuentras en el camino que tú dices, ah, ya yo pasé por esto. Seguro. Vamos para adelante. Lo que te quiero preguntar es si esta lucha te ha endurecido y qué efecto ha tenido eso, si es que lo tiene. Pues me ha endurecido en algunos aspectos, no en todos. En aquellos en que ha tenido que endurecerme. A veces cuando uno es jovencita y va subiendo, uno deja pasar algunas cosas y tú dices, ah, esto, aquello y lo otro. Pero a veces te vuelve a pasar y tú dices, ah, no, doy segunda oportunidad, sí o no. Y si doy segunda oportunidad y vuelve a pasar, no, 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 no. Esto no puede pasar. Esto no debe pasar. Ni quiero que pase. Y entonces en el camino, con las diferentes batallas y las diferentes luchas, tú te das cuenta que vale la pena, que no vale la pena, a que tienes que ponerle un pare, pero ahí, de cantazo, y esto es así porque ya yo pasé por esto. Y porque ya no se puede dar otra oportunidad. A veces el sufrimiento, las caídas, las malas experiencias, te hacen reaccionar de una manera diferente. Y entonces son herramientas que tú adquiriste de camino. Y posiblemente al principio no las usaste porque no las tenías o porque no las querías usar. Pero con el paso del tiempo tú dices, no, yo las tengo y tengo que utilizarlas. Y las utilizo cuando se llega la oportunidad. Y esto que me acabas de decir, ¿lo heredas de mamá o lo heredas de papá? Pues yo te diría que en la vida yo he cogido de todo. Desde ejemplo de mami, ejemplo de papi, ejemplo de la forma en que me criaron, en que me crié y en que siguió pasando el tiempo. Yo creo que yo he absorbido, he sido una esponja de coger un poquito de todos lados. Y cuando necesito algo, pues ya está en el sistema. Ahorita describimos muchísimo a tu papá, pero no hablamos mucho de tu mami. Entonces, háblame físicamente a quién te pareces. A mami. O sea, esos ojitos achinaditos. Ajá, me parezco muchísimo a mami. Pero mucho, mucho, mucho. Y en personalidad, ¿qué tienes de tu mamá? O en forma de ser. Pues yo creo que... ¿Tu mamá es la tímida? Sí, papi era... Sí, mami es tímida. Aunque papi era más sociable y mami era más esquineadita, cuando mami se encariñaba con alguien o hacía clic con alguien, pues siempre fue bien, y lo es, bien amorosa. Mami es bien amorosa, bien dada. No tiene nada de ella. Ella es amor para la gente. Y entonces, esa esquina yo creo que la traigo de mami. Y de papi, pues, el trabajar... Papi tenía un carácter bien fuerte. Eso no lo he heredado de papi. Eso no creo haberlo heredado de papi. Pero papi tenía un carácter bien fuerte, pero también era bien llevadero con la gente. Le gustaba hablar mucho con la gente, compartir mucho. Te digo, pues, él era bohemio también. Claro, claro. Probador, poeta. Y yo creo que cogió un poco de los dos. Yo creo que cogió un poco de los dos. Cuéntame la historia esta de cuando te fueron a inscribir, cuál iba a ser tu nombre y cuál terminó siendo tu nombre. Porque quiero que sepas que hay muchas historias ahí. Sí, sí. Mucha gente le ha pasado esto. De muchos cuentos, de muchos cuentos, especialmente de antes. Igual de escribir al nene en la fecha que no era, porque había muchos y lo llevaban a inscribir a todos. De golpe. Bueno, en tu casa me imagino que sería parte de eso, ¿no? Pero en el caso muy específico del nombre, mami, cuando papi iba a inscribirme, mami le dice que me ponga María Victoria. Le pones a la nena María Victoria. Ella se va a llamar María Victoria. Y cuando papi llegó a inscribirme, se le olvidó cuál era el nombre. Otro que le había dicho mami. Y puso Victoria nada más. Mi abuela, por parte de, la mamá de mami, por parte de mami, se llamó Victoria. Y de ahí es que mami me pone el Victoria. Así que tú ibas a ser María Victoria. Yo iba a ser María Victoria. Pero eres Victoria. Victoria Celita Pelá. Pero bueno, la Victoria tú ya no ha sido muy pelada. Ha sido una Victoria bien ganada, bien trabajada. Si tú supieras que cuando yo era chiquita y empezando a ser adolescente, yo sentía que el nombre era muy grande. Yo decía, ay, este nombre no me gusta mucho. Yo entiendo que fue un nombre muy grande. ¿Pero grande en términos de letras o lo que significaba? Creo que ambas cosas. Lo que significaba es que yo veía que era un nombre de persona más adulta. Pero ya cuando empecé, o sea, continué mi juventud, yo dije, ay, no, este nombre me gusta así. Este es el nombre, me encanta lo que significa. Y empecé a enamorarme más de mi nombre hasta el día de hoy que yo vivo enamorada de mi nombre. Qué bien. Y agradecida también. Qué fantástico. Y es que la victoria, más allá del nombre propio, la victoria como sustantivo, ¿no? Bueno, es poderosa. Sí. Y todos aspiramos a la victoria. Así es. Todos queremos ser victoriosos. Hasta victoria. Hasta victoria. Aspira a la victoria. Eso está bueno, vamos a darle un nombre. Victoria aspira a la victoria. Qué bien. Eso está hermoso. Victoria, ¿cuál tú dirías que fue el momento más importante que marcó el antes y el después de tu carrera musical? Pues yo te diría que el ganar el concurso de trovadores de la Feria Bacardi. ¿Y eso fue en qué año? En el 95. Yo tenía 19 añitos. Ay, Cristo amado. Y fui la primera mujer en ganarlo. La primera nena jovencita en ganarlo. Yo siempre soñé con ganar el concurso de trovadores de Bacardi. Yo empecé a improvisar a los 9. Yo empecé a cantar a los 7. Empecé a improvisar a los 9. Y practiqué, y practiqué, y practiqué. Que hablando de todo un poco, no se me hacía fácil. Yo empecé en los concursos de trovadores a los 13. O sea, empecé a improvisar a los 9. Pero hasta los 13 fue que entré a los concursos de trovadores. Y pues no había mujeres en los concursos de trovadores. Básicamente, creo que había otra compañera solamente. Que ya entrando a los concursos a los 15 años o algo así. Fue que pude evidenciar que había otra mujer. Exacto. Y después de eso, pues, se agregaron algunas otras. Pero es que somos bien pocas las improvisadoras. La cuestión es que cuando yo entro al campo de los concursos de trovadores. Fue bien cuesta arriba. Porque cuando yo ganaba los concursos de trovadores. Había trovadores que decían. No todos. Porque yo tuve muchos trovadores que incluso me ayudaron. Me aconsejaban. Me felicitaban. Me daban apoyo y aliento para seguir para adelante. Dale, que eso es lo que se necesita. Qué bueno. Una nena y una mujer en este campo, etc. Ibas a llegar lejos y me apoyaban mucho. Pero había muchos otros que cuando yo ganaba decían que era que me estaban regalando el premio. Porque yo era nena. O sea, porque era mujer. Y porque era jovencita. Y decían que me regalaban el premio por eso. Y eso fue bien difícil. Porque, caramba, uno sabe cuándo improvisa bien y cuándo improvisa regular. Para aquel tiempo, ¿verdad? Este, y recuerdo que yo decía, ah, bueno, pues para que no me juzguen y no están diciendo que me regalaron el premio por ser nena o por ser jovencita o por ser mujer. Pues yo tengo que demostrarle a ellos que no, 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 a mí no me están regalando nada. Esto yo me lo estoy ganando. Y seguía practicando. Y seguía todo el tiempo haciéndolo mejor y mejor y mejor. Y, modestia aparte, con mucha humildad lo digo, gané tantos concursos de trovadores. Imagínate, todo. Que, gracias a Dios, les pude demostrar a esos que pensaban que me estaban regalando el premio, que no, 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 no me estaban regalando nada. Yo me lo gané con sudor y sacrificio. Bien sudado, bien sudado. Pero yo diría que tal vez mucho más que algunos trovadores varones. Claro. Porque a ellos no le ponían la resistencia porque eran varones. A mí me ponían la resistencia porque era mujer. Y entonces, este, volviendo a los de los concursos de trovadores, desde que yo tenía como 14 años, yo soñaba con ganar ese concurso de trovadores de la Feria de Caldín. Y a los 19 años, lo logré, lo logré. Entonces, aquello estaba lleno. Esto es claro. O sea, había un promedio de 90 mil personas. Imagínate tú. Que ese año había... A tus 19 años. Ese año yo creo que habían ido 15, 20 mil personas. Más que en años anteriores porque había una mujer compitiendo en el concurso de trovadores. Imagínate tú. Todavía hay gente que yo me encuentro en la calle que me dice, yo estaba allí cuando tú ganaste ese concurso. Y fue la emoción más grande. Había gente con cartelones en el público. Recuerdo, Victoria Tuverso es el número uno, decía uno de los cartelones. O sea, había grupos. A mí también, cada vez que recuerdo, porque fue un apoyo inmenso. La prensa, aquello estaba desbordado de prensa. Yo todos los años veía, a través de la prensa del país, quién había sido el trovador, el ganador de ese año. Cómo iban las competencias, porque se hacían los diferentes pueblos de la isla hasta llegar a la final a cada año. Y se hacía dos domingos, primero y segundo domingo. Y el segundo domingo era la final final. Y recuerdo que aquello estaba lleno de prensa. Para aquel tiempo también, yo tenía un crew detrás de mí, como de cuatro personas que estaban justamente haciendo un tipo documental de cómo era la vida de Victoria Zanabria. Esta muchacha, que era la primera, que iba a participar en ese concurso de trovadores. Y me acompañaron hasta el día final en que gané el concurso. Quisiera yo tener comunicación con ellos para tener todas esas imágenes desde aquel entonces. Ellos llegaban a casa. Y salían conmigo desde casa y me acompañaban a la universidad para aquel tiempo yo estaba en la UPR de Ponce, de Ponce que me he trasladado a Calle. Y me acompañaron hasta comprar la ropa para la actividad de la feria. Y me acompañaron cuando yo gané la feria también. Y yo creo que ese fue el antes y el después de la carrera de Victoria Zanabria. Después que yo gané esa feria, todo hizo ¡boom! Y ahí caía mi carrera profesional. Claro. Y bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos, gracias a vos. Todo ese montón de años después. Y Victoria... No son tanto. Bueno, pero quiero decir que... No, pero fíjate, lo que quiero decir es que... Si tú... Yo no te considero una artista de Navidad. No. Tú trabajas el año entero. El año entero, gracias papá Dios. Aunque la música que tú cantas en este país se tiende a encasillar en música. La gente escucha un 4 y llegaron las Navidades. Exacto. Entonces, no, por favor. No, no, no. Y en ese sentido, tú trabajas el año entero. Exactamente. Y hablando de eso, justamente Tito ha hecho un papel bien importante en esto. En lograr que la imagen de Victoria Zanabria sea algo que trascienda a la época navideña. Porque es que se sabe que durante la época navideña, por cultura y por tradición, la música típica se triplica. Sí. En todos los ámbitos, desde Parranda, por ahí, donde quiera, hasta en la prensa, que hay música típica, Décima y Aguinaldo. Pero durante todo el año hay concursos de trovadores, durante todo el año hay festivales, hay fiestas patronales, que también se lleva música típica. Y entonces hemos logrado hacerle ver a la gente que Victoria Zanabria no es de la época navideña nada más, que es de todo el año. Y estamos contribuyendo también a que la gente vea que nuestra música típica es cultura, es folclor, es parte de lo que nos hace puertorriqueños como tal. Y tenemos que apoyarla todo el año. Así es. Y gracias a Dios, así es, yo tengo trabajo todo el año. Qué bien. Sí, porque uno no es puertorriqueño dos meses al año. Exacto. Uno es puertorriqueño el año entero. El año entero. Bueno, sabes que he disfrutado muchísimo esta conversión contigo y además he aprendido. Ay, qué bueno. Porque no, aunque yo sí conocía un poco de los requisitos para la trova, esta profundidad que me has dado hoy me ha hecho, ya lo mencioné, darme más respeto por la carrera, por ustedes, por todo lo que hacen, porque me parece que es fantástico. Qué tradición tienes tú en tu casa a nivel de Navidad. Bueno, con tu hijo, tu bebé, tu bebé de 14 años, es con el poco tiempo que sobra, porque tengo que pensar que tú trabajas casi todos los días. Sí, yo sí voy a dar parrandas las doy a finales de enero, porque desde octubre, arrancando a mitad de octubre hasta mitad de enero, eso es trabajo, gracias papá a Dios. Trabajamos muchísimo, poco dormir y ya el nene se acostumbra, ya el nene es parte del equipo. Bueno, además es parte del show. Sí, es parte del show, está cantando conmigo, déjame aprovechar para contarte, está tocando piano, toca un poco de cuatro y empezó trombón en estos días. Y él improvisa también, lo que pasa es que todavía en Tarima no se atreve a improvisar, él improvisa en casa, tiene 14 años y ya hace un tema conmigo en Tarima y hace un tema solo también. Entonces, mamá ponme el arbolito, y tiene un swing ese muchachito. Bueno, pero se tiene de sobra por todos lados. Pues entonces, gracias papá Dios que siga fuera ese camino. Bueno, algo que tenemos que hacer el nene y yo juntos, que casi siempre somos el nene y yo, es montar el arbolito. Tenemos que tener el arbolito montado, en estos días me he atrasado un poquito, está allí y no lo he terminado de adornar, te tengo que ser sincera por falta de tiempo. Pero eso es algo que hacemos el nene y yo juntos, ponemos mucha música de Navidad, todo tipo de música. ¿A quién escuchas? Desde Héctor Lavoie, Willy Colón, hasta Gran Combo, Gilberto, Ramito, Chuyito el de Bayamón, todo, de todo. Que si Vicente Caratini, hasta Noguera, los cantores de Bayamón, todo, todo. ¿Y tu hijo escucha reggaetón? Pues mira, no. Qué curioso. Si escucha porque alguien esté sonándolo en algún sitio que vayamos o pasa un carro por la calle, está sonando, es la oportunidad en que lo escucha, pero no realmente. Y en casa escuchamos de todo, Francisco. O sea, no es que está prohibido el reggaetón, sino, y me dio curiosidad, pues con este DNA que tiene, con este trasfondo musical, ¿cuál va a ser el baile cuando el reggaetón entre a su vida? Pero él tiene 14 años. Sí, claro, claro. Eso va a ser, eso va a pasar. Lo que estamos cuidando es la letra que escuche. Porque hay reggaetón que se puede escuchar por jóvenes, pero hay otro que no se debe escuchar. Ni por adulto, ni por adulto. ¿Lo entiendes? Claro, claro. Y entonces lo que le vigilamos es, ¿qué letra tiene la música que escucha? Sí, crea esa conciencia. Claro, exacto. De que él también pueda decir esto, no tengo que escucharlo porque esto no aporta nada. Exactamente, exacto. Y tratamos de dirigirlo por el mejor camino. Bueno, además, hablando de que en casa se escucha todo tipo de música, tú sabes que yo interpreto todo tipo de música, gracias a papá Dios. O sea, me concentro en lo que es la música típica, la décima y el aguinaldo, pero lo mismo salsa, que bonero. Un merengue, que bonero. Claro, por favor. Sí, sí. Que música popular, lo que venga, a mí me gusta y lo interpreto también. Me estabas diciendo que tu papá tenía cerquita de él un diccionario y cuando escuchaba una palabra que no entendía, iba y la buscaba. Y la importancia de estar al día con lo que esté pasando. Entonces, eso me lleva a pensar en tu tema, porque es un tema que habla básicamente del chinchorreo. Y entonces el chinchorreo es un término bastante reciente. No es que tenemos 20, aunque lo llevamos haciendo toda la vida, pero se le llama chinchorreo hace un par de años, quizás más de un par. Pero quiero un poco honrar y reconocer cómo te mantienes vigente, porque es tu nuevo número, tu canción de promoción ahora mismo, habla de ese chinchorreo. Exacto. ¿Verdad? ¿De quién fue la idea de hacer una canción de chinchorreo? De Tito. Por supuesto, de tu marido. Estábamos buscando qué hacer para ahora, para sacar un sencillo nuevo. Y Tito dice, ¿por qué no compones algo por el chinchorreo? Y ahí me senté y compuse. La melodía estaba fresca y empatamos letra con melodía. Y ahí surgió el tema, el arreglo de J. Lugo, que sabes que J. Lugo es uno de los arreglistas más famosos en estos tiempos en cuanto a la música tropical. El nene hace coro conmigo en el tema, porque él canta conmigo en tarima, pero es buenísimo haciendo coros y la distribución de voces. Ah, con armonía y eso, qué bien. Le gusta mucho. Y entonces hace coro conmigo. El cuatro lo hizo Manny Trinidad. Imagínate tú. Y Papo Sánchez, ingeniero de sonido. El Papo Sánchez. La leyenda, la leyenda, Papo. Así es, así es. Y entonces, ¿qué más te puedo decir? Pues es una plena. Sí. Cuando estábamos componiéndolo, pensamos que fuera plena para que fuéramos a fiestero. No solamente porque iba a salir en la época navideña, aunque es un tema para todo el año. Porque no menciona nada específico. En cualquier momento. Exacto, uno chinchorea en cualquier momento. Pero quisimos que fuera plena para que fuera festivo. Para cuando los choferes de las Paribos lo pusieran, todo el mundo se encendiera para que cualquiera tuviera ganas de cantarlo. Entonces es que cuando la gente chinchorea, a veces también se lleva los instrumentos, los panderos y qué sé yo, para que sea fácil de cantar por la gente. Y ha gustado un montón. Está espectacular. Y estamos bien contentos. Qué bueno, yo te felicito. Gracias. Mira, yo siempre termino mi podcast pidiéndole a mi invitado que me haga una pregunta a mí, si me quieres hacer una pregunta. Ay, Dios mío. Porque como yo me las he hecho todas las preguntas, pues si tú me quieres hacer una pregunta, pues para que sepas que... Tengo dos. Ah, pues dale, estoy listo para ti. Estoy listo para ti. ¿Cuántos años llevas en esto de la industria y los medios y todo lo demás? Mira, desde que nací, quiero hacer esto. ¡Guau! ¡Qué bendición! Sin embargo, no fue hasta que me gradué de universidad que lo pude comenzar a hacer. Así que te tengo que decir que estoy celebrando 30-something. Treinta y pico de años ya en esta industria. Y que empecé como asistente de producción. Ajá. Como todos. Ajá. Y sí, los años no pasan en vano. Uno va sumando experiencias. Y la segunda. Bueno. ¿Qué es lo más que te gusta del campo este? Mira, cada faceta del entretenimiento tiene su encanto. A mí me encanta cantar. Yo sé que tú lo sabes. Claro. Me encanta la comedia. Entonces, te tengo que decir que creo que lo que más disfruto es la producción porque es donde puedo como que inventármelo. Y entonces, como soy cantante, como soy actor, pues tengo esa visión. Ajá. El ojo está ahí. El ojo de cómo se va a sentir este cantante en esta producción, cómo se va a sentir este actor en esta producción. ¿Cuál es el victorio correcto? ¿Cuál es el venue correcto? ¿Cuál es la música correcta? Como soy complicadito aquí arriba, pues entonces la producción me da espacio. Para integrar todo lo que está pasando aquí. Para poder integrar todo. Me encanta dirigir. Ajá. Porque yo estoy claro. Hay cosas que yo las tengo muy claras. Y entonces, se me hace fácil comunicárselo al talento. Que no es, hazlo así. Esto es lo que yo necesito sentir. Exacto. Mira a ver cómo tú lo haces. Si no, yo te digo cómo yo lo haría. Exacto. Que le dejas brida. Pero tú. Hasta que si necesitas alguna ayudita por el lado, entonces tú se la puedes dar. Se la damos. Ay, qué bien. Muchas gracias por estas dos preguntas. No me habían hecho estas dos preguntas. Ay, acerté. Qué bueno. Yes. Pues mira, a mí me gustaría terminar pidiéndote algo. Porque en Navidad hay mucha gente con retos. Sin embargo, empieza un nuevo año y con ese nuevo año hay una esperanza de muchas cosas. Entonces, no te voy a pedir que troes. Igual me lo recitas. Yo, haz lo que a ti te dé la gana. Ok. No tenemos música aquí, no tenemos un tono ni un ritmo. Pero, a mí me gustaría pedirte, para que el público entienda este asunto de la improvisación tuya, que tú me tires como unas líneas para cerrar este podcast, para despedir el año, para recibir el próximo, con ese mensaje que tú quieres darle a tu pueblo y a tu gente. Y no hay prisa, no hay un reloj midiendo. Tú tienes todo el tiempo del mundo. Ok. Y me lo puedes declamar o me lo puedes cantar. Te lo voy a cantar. Como tú lo quieras hacer. Ok. Y antes de cantármelo, dime, voy a cantarlo en este género, que este es un aguinaldo, o este es una décima, o este es el fajardeño. Sí, voy a improvisar una décima. Ok, perfecto. Ok. Para este podcast cerrar, ya que se despide un año. Para este podcast cerrar, ya que se despide un año, como no es algo extraño, yo te voy a improvisar. Y el mensaje he de llevar, dejando al lado el estrés, hay que mostrar interés. Derribar la desconfianza, pa' que nazca la esperanza en el 2023. ¡Eh, Chacompay! Yo quiero pensar que todos ustedes están aplaudiendo como estamos aplaudiendo aquí. Gracias. Ay, qué bella Victoria. Yo, gracias por este regalo que me has hecho a mí y a todos los que estamos en esta aventura de este podcast. Deseo para ti una Navidad plena. Amén. En salud, en unión de familia. Y un 2023 con todas las oportunidades que tú te mereces. Ay, muchas gracias. Y con ese disfrute que tú nos das, porque tú nos permites disfrutarte, en el mejor sentido de la palabra, porque tocas en la fibra de ser puertorriqueño y ser puertorriqueña. Así que te honro, te agradezco. Qué mejor regalo. Esto era imposible de superarlo. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y siempre, siempre queremos escuchar sus comentarios. Victoria, ¿redes sociales tienes? Sí, sí, sí. ¿Cuáles? Por Twitter, Victoria Sanabri. Por Facebook, fanpage Victoria Sanabria PR. Y en Instagram, por Victoria Sanabria. Muy bien. Pues ahí tienen cómo encontrarla para que usted conecte con la puertorriqueñidad que esta mujer lleva en la flor de su piel. Muchas gracias para usted una espectacular Navidad, fantástico año 2023, salud, abundancia y mucha prosperidad. Nos vemos en la próxima. Beso, Francisco. Ay, mi amor, igual para ti. Adiós. Qué rico.